El Comandante del Departamento de Policía del Departamento de Arauca, el Coronel Frey Pérez, estuvo a cargo del desalojo en el sector de Caño Jesús. Dijo que no fue necesario utilizar el ESMAD debido a que estas personas salieron voluntariamente. El Comandante del Departamento de Policía de Arauca fue quien lideró el desalojo en el sector de Caño Jesús del municipio de Arauca. No fue necesario utilizar al Escuadrón Móvil Antidisturbios del ESMAD. Sí, el día de esta mañana la Policía Nacional, con apoyo de la alcaldía, del inspector, se le usó un desalojo en este predio, donde se hizo el procedimiento, la gente entendió, desalojó a su propia voluntad y en este momento se está finalizando. El Comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Frey Pérez, dijo que aproximadamente unas 15 familias fueron desalojadas. Habían alrededor de 15 familias, alrededor de casi 400, 500 personas. Aunque esta mañana cuando llegamos había un porcentaje más bajo. Lo que hizo la gente fue desarmar y no hubo ningún tipo de situación o confrontación. El alto oficial señaló que los procesos para el desalojo de estas familias llevan varios años. Esos procesos aquí en Arauca y en todo el departamento ya llevan tiempo largo y el objeto con nuestro señor gobernador y el alcalde es empezar a facilitar y hacer el trabajo que no se ha hecho por la pandemia o por otras situaciones que tuvimos el año pasado. Según el Comandante del Departamento de Policía, el ESMAD solo está prestando la seguridad a los funcionarios públicos que realizan el respectivo desalojo. El ESMAD está ahí solamente en prevención para cuidar a los funcionarios que están haciendo el procedimiento. Es un proceso administrativo. La Policía Nacional solamente está para proteger la integridad de los funcionarios. No, hoy no se utilizó el ESMAD. Y la invitación es a esa que no vamos a utilizar la fuerza ni el ESMAD, mucho menos para atropellar a la gente, sino para garantizar el proceso que se lleve a buen término. Las personas que están quedando sin sus viviendas no es competencia de la Policía Nacional, sino de la Administración. Bueno, ahí es importante que la competencia mía es salvaguardar que lo que se hizo se cumpla. Y el mensaje es claro, si se vuelven otra vez a hacer ocupación, seguiremos yendo y seguiremos capturando. Ya hay un fiscal aquí en Arauca que está trabajando con nosotros y con Policía Judicial para realizar las capturas que toque el lugar. La Secretaría de Gobierno Municipal fue quien dialogó con las personas que habían invadido este terreno para poder realizar el desalojo. Bueno, compromiso realmente el alcalde y la Secretaría de Gobierno Municipal habló con ellos y la población, hay inmigrantes, hay mitad y mitad en estas concentraciones. La Administración Municipal y Departamental realizan una etapa de evaluar donde se podrá realizar más desalojo. En este momento comenzamos una fase de evaluación en todo el departamento, pero el objetivo es seguir semanalmente o diariamente si ya todos los procesos están en buenos términos jurídicos y legales, con actos administrativos donde nos den seguridad legal para hacer los procedimientos porque no queremos caer en el atropello o caer en una irresponsabilidad con la gente. La Policía Nacional solo está cumpliendo con una orden judicial de una inspección de policía para realizar los respectivos desalojos en la capital araucana.